El mejor regalo que usted se pueda hacer a su familia, a sus amigos, son juegos de mesa. Cuando uno inicia a jugar, inicia con los juegos que llaman party, juegos absolutamente rápidos así, desenfrenados. Hombre lobo, si usted ha jugado Among Us, usted necesita descubrir quién es el traicionero en su grupo. Quiere jugar solito en la casa, puede jugar Friday o puede jugar resistir, porque hay tantas diferencias de clase. Estar con los amigos y jugar a la suerte, jugar a construir un pequeño imperio y aprender sobre abstracción. También puede jugar Dixit, que es como si usted estuviera soñando. Salir de una mazmorra, quién es el traicionero en su equipo. Cómo funciona el comercio nacional e internacional y qué trampas hay en él. Convertirse en un detective secreto. Cómo los grandes generales, presidentes y demás determinan el mundo, pero ellos no van a la guerra. Puede jugar Diplomacy. Entender cómo funciona el imperialismo. Cómo funciona la guerra, desde los civiles. Los juegos de mesa no solo son paso a pasar el rato, sino que son para aprender, para comprender el mundo. Porque la mejor forma de aprendizaje es cuando usted ni siquiera se da cuenta que está aprendiendo. Y esos son los juegos de mesa.